Cambiar cadena, comando cadena 38T. Este es un comando cadena de 38T. Es un poco diferente al comando cadena 38B, porque lleva este protector de cadena de aquí abajo. Bien, vamos a ver cómo podemos cambiar la cadena. Lo primero que tenemos que localizar es un pequeño rebaje que hay en el aro. Sacaremos la cadena por dentro del protector. Estiraremos hasta alinear el rebaje con la cadena. Y ahora, estirando del otro lado de la cadena, mientras sujetamos la cadena en la ranura, estiraremos para sacar la cadena de su emplazamiento. Iremos estirando hasta sacarla por completo. Ahora, una vez hemos terminado de darle la vuelta, simplemente estirando saldrá por debajo. Para colocar una cadena nueva, la meteremos por dentro del protector, de la manera que lo ves en el vídeo. Ahora, situaremos parte de la cadena en el alojamiento del comando cadena. Lo apretaremos con el pulgar para que no se salga. Y con la otra mano estiraremos para conseguir que el comando cadena gire. Una vez hemos conseguido introducirlo un poco, ya es fácil. No tenemos más que ir girando hasta que complete la vuelta por completo. Estiramos un poco por debajo y ya tendremos la nueva cadena en su sitio. Comprobamos su funcionamiento y hemos terminado esta tarea. Si te gustó el vídeo, no te olvides suscribirte y seguirnos en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!